¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Hola amigos y amigas I'm here at a casino At the Red Hawk Casino We're going to eat at a buffet while they're talking That's going to be very good It's like a John's and Cudables pizza for adults Yeah amigos y amigas Very nice, very nice place Best Hi amigas, ¿cómo están? Aquí está Leo Vamos a ir al McDonald's Hoy las llaves Leo Vamos a ir a McDonald's Leo y yo Pollo se fue a tocar Mi mamá está trabajando El ángel, su papá vino por él Así que nomás estamos Leo y yo aquí Y yo me voy a poner a editar el vlog Tengo que limpiar la casa Pero en realidad La voy a limpiar hasta mañana Este Para editar el vlog Porque está bien largo Y aparte quiero huevonear ahora No tengo ganas Miren ahí la mesa toda puerca Y pues sí Nomás con Leo Vamos a ver Moana ¿Quieres ver Moana al rato? No va a pasar el carro del ice cream No va a pasar pa Piensa que va a pasar el carro del ice cream De la nieve, el paletero Pero pues a qué horas Vamos a ir Leo pues y yo al McDonald's Y luego las vamos a subir El video Miren esa ven Es del grupo de los príncipes Pero creo que Pollo la va a vender Y va a comprar otra Igual Nomás que esta no tiene cientos adentro La que va a comprar Si tiene cientos adentro Ok Vámonos Pipps Mi papá Súbete ¿Tu papá fue a trabajar? Buenos días amigas Feliz domingo Domingo 13 De Si no me equivoco 13 De Septiembre A ver déjeme fijo Así digo la fecha aquí Y No la tengo que poner En los En los videos Si 3 de septiembre Así para no perderme Como el video pasado No sabía que día era que día Ni nada Se me vieron en calzones Ahí en el espejo Ok amigos Pues me acabo de levantar Yo Pollo y Leo Están dormidos Mi mamá Yo creo que se fue a trabajar Ya son como las Diez y media Nos dormimos tarde A noche Y voy a subir el vlog Ahorita Espero que les guste Ok amigas El vlog Ya se está subiendo Miren aquí Ven todas las manchas De la caramela Bien manchada Me quedo mi cara Y no crean Que es del embarazo Ni nada Una vez me puse Una crema En la casa De mi prima Y fuimos a la pulga O sea el remate Bazar Tianguis Como le llamen Y Y fue esa crema La que me manchó Mi cara Bien feo Desde ese entonces No soy feliz No se crean Este voy a hacer Bueno no voy a hacer Voy a calentar tortillas Ayer compramos carnitas Y sobraron Así que vamos a hacer Lo que vamos a desayunar Carnitas Tacos de carnitas Aquí ya tenemos Todos los ingredientes Tenemos salsita Aquí está Salsita Guacamole Las carnitas Dejen agarrar las tortillas Las tortillas Que más Oh a pollo le gusta Con Con Cebolla Y tomate Las carnitas Así Fresco Creo que es todo I can remember Never really knowing why Ya me sé todas las canciones De las películas de Leo Ok pues ya me pongo A calentar tortillas Y me voy a poner un shorts Porque de repente Ando en calzones Y de repente Quiero bajar la cámara Y Me van a ver Acabo de encontrar Una forma de poner el celular Para ponerlo Pues cuando estoy cocinando Y cosas así A ver si funciona Es esto Miren El stand de micrófono Del pollo Y el pollo Y el pollo le pegó Esto Del teléfono Así que voy a ver Cómo sirve ¡Suscríbete! 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 ok, ahora vamonos a la mesa dice que si si? ok, gracias que dejenle unos tacos a mi ama de carnitas de bolada seguimos a todos de setores a mi tenacidos buenas noches amigas, ya nos vamos a ir a cenar a mi me están dando ganas como de ir como a un carioca o algo así pero ya no este apoyo acaba de llegar hasta que se cambie a ver a donde vamos a cenar a lo mejor al Chili's hola amigas, ya llegamos aquí yo no he venido aquí tu ya veniste aquí vino el otro apoyo el otro apoyo el otro día apoyo pidió para llevar miren este es el lugar dejen volteo la cámara ahí está, se llama Mariscos y Sushi a ver que tal mi primera vez aquí leo cayó dormido se durmió anda, ahí está el karaoke está cantando la gente aquí en la comida ¿qué tal te gustó ese lugar, Leo? ¿dónde fuimos? a las papas ¿te gustaron las papas? bye amigas bye amigas bye amigas bye amigas siempre si les vas a platicar bye amigas feliz de comer el niño feliz de comer se llama el patrón Sushi y mariscos algo así el patrón Sushi mariscos y sushi mariscos y sushi sí ¿y te gustó ahí? sí con papas y quesadillas ajá, él comió papas y quesadillas amigas bye a mí no me gustó mi comida amigas amigos ¿por qué no te gustó ese amigo? nah no me gusta tenía mucho demasiado pepino y cebolla y jitomate y calab demasiado y luego los camarones casi casi estuvieron contados me comí tres grandes y como cuatro chiquitos y tres pedazos de pulpo no 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 coctel luego frío y ahí la regué yo normalmente me gusta caliente porque agarra un sabor distinto a mí no me gusta el caliente nomás el frío y este yo pedí unos camarones que a mí sí me gustaron estuvieron bien sabrosos eran como en una cremita enchilosa pero me gustaron la verdad sí los vuelvo a pedir y una michelada la michelada no me gustó bueno pues amigos ya nos vamos a la casa así que muy buenas noches yo creo que por hoy lo dejamos aquí ya van a ser las once me soltan tres minutos y pues ya es muy noche nos tenemos que dormir ok bye 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 mía mía nosotros los chilos a mía ¡Gracias!